y que la gente de youtube como están espero que sea muy bien el día de hoy les voy a traer la mejor clase de la p 890 esta clase vamos a probar la watching también ahorita este luego les voy a traer esta clase de la m4 que la verdad está pegando muy muy duro watching pim pam pum y aquí están las porísimas duales watching como dispar tiene una muy buena cadencia y watching ok ejemplo paspas paspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspas y y o sea estas pistolitas duales sirven de esta distancia para nosotros aquí ya de este ya más como se dice lejos siento que no funcionar ok de hecho watching o sea como es que destroza al enemigo tiene muy buena predicción esas pistolitas pim pam pim pam pim pam vamos a pasar con la próxima clase aquí está ya se ven gente ponganle pausa al videito en yo le llevo con la empuñadera a kimbo ahí están en cargador de 12 balas ahí está el sistema es el sistema de gatillo que yo llevo así están los ajustes en boca de cañón el efe del frio ahí está y enlace yo lo llevo con el un miliwatt para piso de la que espero que les guste muchísimo el videito el día de hoy y también la clase ya saben gente si es así dejen ese próximo el like y bueno nada más que decir los veo hasta la próxima chao chao